A... allá donde está, donde... la masila roja Abajo de donde está esa doña Sonia de Aguisaura, Aguisaura Abajo de donde está Baldo, ponle nombre, hijo El que Toniel estaba en la 4 ¡Sí! ¡Sí! ¡Grillo! ¡Grillo! ¡Alto! ¡Para que te dé tiempo! ¡Fuerte! ¡Pono, ve el balón! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ja, ja! No le llegó a esta voz Me quedó a ver ¡Puele Sky bastante! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Juegala, hijo! ¡Juegala! ¡Juegala! ¡Venga, Grillo! ¡Venga, Grillo! ¡Estaba buena, eh! ¡Meinao! ¡Divino, divino! ¡Fácil, fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Baldo! ¡No pasó! ¡Venga, Ale! ¡Venga, Ale! ¡Venga! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Venga, cambiamos en esta! ¡Vamos, chicos! ¡Ey, ya salimos, eh! ¡Ya salimos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Venga, jugamos, Ale! ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! Acércale la palma de la mano al balópolo Bien grillo, bien grillo, buena bola, Maldó Ahí los pases, ahí los pases No, no, silencio, se fue Bien grillo, bien grillo, ahí, ahí, esa diagonal Bien grillo 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 Y las enganchas son muy chavales, muy chavales, muy chavales. ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Ahí, cerradito, papi! ¡Bien! ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Oh, papi! Ya era para que la enfermaran. ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Bien, Baldo! ¡Bien hecho, Baldo!